Nada mejor que tener en tu casa unas plantas que se vean muy lindas, pero ya se acerca el invierno y la temporada de frío y muchas se empiezan como medio a morir. No te preocupes, si eres de las mías, que les encanta que la casa se vea verde, aquí te voy a dar 5 plantas para interiores que resisten el frío. Hay muchísimas plantas, grandes, chiquitas, con flores muy coloridas o simplemente verdes, pero aquí te van estas primeras 5, que además son económicas. 1. La planta llamada cinta o mala madre. Aguanta perfectamente la escasez de luz natural, además es extremadamente resistente y sirve como desintoxicante del aire. Es una planta que crece muy alta, dejando que sus largas hojas caigan como melena, muy bonita. 2. La maranta tricolor. Generalmente esta planta crece en lugares sombríos en el bosque, así que no tendrá ningún problema que la dejes en el interior de tu casa. Es una planta que se utiliza mucho en la decoración y conforme pasan las estaciones del año va agarrando una tonalidad diferente, pero eso sí, siempre manteniendo el verde en sus hojas. No es una planta que crezca en muchas dimensiones, ni siquiera para arriba, pero sería recomendable que la pusieras en algún mueble o en un buro. 3. El helecho. Es una variedad acostumbrada a crecer en climas húmedos, pero obscuros. En cuanto a la decoración, la puedes colgar y te puede funcionar en cualquier espacio de tu casa, incluso el baño. 4. La hortensia, que es clásica. Pero eso sí, asegúrate que sea la que está acostumbrada al frío y la pides como de invierno. Aguanta la sombra, las bajas temperaturas. Además, tiene muchísimos colores y la puedes incluso poner en tu balcón. Y 5. El tronco de Brasil o palo de Brasil. Aunque nos confundamos un poquito con el nombre y pensemos que es de climas cálidos, es una planta muy noble y requiere de pocos cuidados. Lo único que tienes que saber es no pasarte de agua. Y así vas a sobrevivir perfecto al invierno. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información te sea útil y tengas tu casa muy bonita con mucho verde. ¡Adiós!